¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la información que tiene que ver en esta oportunidad con un balance del fin de semana a largo en la ciudad de Mar del Plata, más gente, un 11% más que para igual periodo del año 2017, pero con menos ventas, dice la información, pese a que las fuentes oficiales dijeron que el turismo aumentó un 11% con respecto a 2017, el 57,5% de los comerciantes dijo que disminuyeron las ventas en relación a igual periodo del año pasado, el promedio general de las ventas comparadas con el mismo fin de semana del año anterior disminuyeron un 14,20%, datos que surgen a partir de un relevamiento realizado por UCIP en centros comerciales de cielo abierto o a cielo abierto, encuestados comercios de Playa Grande, Güemes, Punta Mogotes y Microcentro. Según la Oficina de Turismo, este fin de semana arribaron 107.317 turistas, un movimiento de visitantes que pudo observarse especialmente en la zona de la costa, ya que durante los tres días la temperatura no bajó de los 25 grados, 29 grados llegó a ser en el día de ayer. Al consultar a los comerciantes por el fin de semana largo, el 57,5% dijo que disminuyeron las ventas, el 25% que fueron manteniéndose con respecto al año anterior y solamente el 17,5% dijo haberlas aumentado. En relación a la caída, el 17,9% contestó haberlas disminuido en un 30%, dice la información. Finalmente, con respecto a la percepción que tenían los encuestados para estos días festivos, previos a la temporada de verano, el 52,5% expresó no haber cumplido sus expectativas, mientras que solamente el 28% dijo haberlas alcanzado. Y aparentemente quienes han alcanzado las expectativas o ven con buenos ojos las reservas de carpas, de sombrillas, de sombra, en definitiva, para la temporada que viene son los representantes de los balnearios locales. Esto nos decía. Particularmente es positivo, en cuanto a la Cámara todavía no tuvimos reunión porque falta el día de hoy completo, que creo que se quedó mucha gente y bueno, ahí vamos a hacer un balance como fue en general. ¿Reservas se han notado durante el fin de semana? Sí, la gente, los de Mar del Plata, por supuesto, ya están reservando, que es muy importante la clintela que hay en todos los balnearios. Y de la gente que vino el fin de semana, sí, los que el año pasado estuvieron ya reservaron de palabra, dejan el lugar reservado y bueno, ya sabemos que van a venir y fue muy importante la cantidad de gente que pasó por el lugar. ¿Cuál es la perspectiva que tienen para esta próxima temporada? Mirá, creemos que va a ser buena la temporada, un trabajo muy fuerte de provincia junto acá con Magnolet, con lo que es el turismo de Mar del Plata, el Entour. Van a reiterar las playas públicas que estuvieron el año pasado, que eso está muy bueno también, no compite con nosotros y le brinda a la gente un servicio distinto. Y bueno, eso está bueno y es positivo para la ciudad. ¿Las reservas y el venir a consultar es un aliento para lo que será la temporada? Sí, por supuesto, da muchas ganas de encarar este tramo final, hacia ya diciembre que comienza la mayoría de los balnearios. Y bueno, mantener los valores, cuidar los precios y cuidar a la gente que venga, brindarles más servicio y que se vayan conformes. ¿Con un clima ideal? Con un clima ideal, espectacular, todos los lugares completos, la sierra, todos, todos trabajaron. Bien, toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Nos ubicamos seguidamente con la página policial. Lo ocurrido cerca de las 5 de la mañana aproximadamente en el día de hoy, en un polirubro ubicado en una intersección de la zona de La Perla. Ahí está la fotografía que muestra, observen ustedes cómo están los vidrios rotos, desparramados de este comercio que tuvo un insólito robo en la mañana de este martes, allí cuando algunos delincuentes rompieron la vidriera de un local comercial para poder ingresar y rompieron otra vez otra parte de la vidriera para poder salir. De esa forma quedó registrado el hecho en las distintas cámaras de seguridad de este polirubro que está ubicado en la zona de Balcarce y La Costa. Esta fue cerca de las 5 de la mañana de hoy cuando delincuentes rompieron el vidrio de ingreso al kiosco y entraron con el objeto de sustraer mercadería. Según Matías, el dueño del lugar, lo único que alcanzaron a llevarse fueron cigarrillos. Al parecer a esa hora del día no hay vigilancia ni presencia policial que pudiera intervenir antes este hecho de inseguridad como el que vivió el propietario del comercio quien perdió ventas por tener que poner en el lugar en condiciones lógicamente para poder atender el local que fue roto por los delincuentes. Un vidrio para entrar y el otro para salir. Se llevaron solo cigarrillos pero los dueños son cuantiosos. Vamos con otro de los temas que está preocupando de manera cuantitativa a la ciudad de Tandil en esta oportunidad. Lo decíamos el jueves concretamente, el día viernes también. Le dábamos referencia a este tema que tiene que ver con el cierre de la metalúrgica de esa ciudad. Algo que realmente entristece no solo a la ciudad de Tandil que la preocupa y la perjudica directamente sino a gran parte de la provincia de Buenos Aires y por qué no decir también al país los trabajadores despedidos de la metalúrgica Tandil y de todos los sectores sindicales que apoyan este plan de lucha metalúrgico en esta ciudad han ratificado que en el día de hoy van a realizar una marcha contra el cierre de la empresa local. La marcha que fue anunciada en su momento en el marco de la suspensión de los empleados pero que termina desarrollándose en el día de hoy, martes 16 con despidos masivos frente al anuncio que realizara la empresa Renault de cerrar esta planta que está ubicada allí en la calle Figueroa de la vecina ciudad de Tandil. Para estas horas está prevista esta movilización. Allí vemos algunas imágenes recientes pero que forman parte del archivo y de esta historia tan triste que está viviendo la comunidad de Tandil particularmente los trabajadores que en un número mayor a 100 personas han visto truncadas las posibilidades de progreso. La angustia lógicamente se está apoderando de ellos. Ahí están las inscripciones con la tarea de nuestros compañeros allí en la vecina ciudad de Tandil. La tarea de Enzo Pereira en cámara y también de la colega periodista que han venido recabando notas durante todos estos días a través de Canal 2 que llega directamente a la ciudad de Tandil. Estamos dando cuenta de este hecho lamentable respecto de la pérdida de mano de obra hoy por hoy en la República Argentina. Tras más de 60 horas desde la toma de la fábrica que se diera oportunamente el día viernes al mediodía por parte de los empleados de Metalúrgica Tandil advirtieron que van a desarrollar hoy la marcha que estaba anunciada más allá de los despidos que se concretaron la semana pasada. Para algún funcionario de la municipalidad de Tandil había más de 100 empleados por lo menos serían 160 los empleados que quedaban sin su fuente de trabajo. Esta movilización que se va a llevar a cabo en el día de hoy fue organizada por los trabajadores de la UOM. Tandil luego que la empresa Renault, la principal accionista de la Metalúrgica decidiera suspender a todo el personal durante el mes de octubre ante la caída de la cartera de clientes y la falta de pedidos de piezas de fundición. Allí tenemos imágenes que hablan de la preocupación no solamente de la gente de la ciudad de Tandil entonces sino también de gran parte de la República Argentina, por qué no decirlo, porque esta empresa se había formado allá por el año 1949, llegó a tener más de 2.000 empleados, algunos hablan hasta cerca de 5.000 personas que habían logrado trabajar, alimentar a sus familias, hacerse un porvenir, labrar su futuro, hacer estudiar a los hijos, lo que pretende cualquier persona de bien en este caso a través del trabajo. Vamos a ver lo que nos decía concretamente el día viernes un concejal de Unidad Ciudadana en referencia al tema, lo escuchamos. Entendemos que es un símbolo de Tandil y más allá de eso la cuestión que significa la pérdida de trabajo para cualquier persona, que es algo que se viene sosteniendo en el tiempo. En el caso específico de Metalúrgica, digamos que era como la crónica de una suerte anunciada por lo que venían, sobre todo nosotros con la relación que mantenemos con el sindicato de los obreros metalúrgicos y eso, ellos tenían un raconto del vaciamiento de la empresa, lo que venía realizando Renault hacía bastante tiempo, digamos ya, donde empezó a tener cada vez menos contrato, menos contrato, hasta llegar a tener uno solo y cuando se cae ese contrato, lo que ya sabíamos que habían suspendido los trabajadores y, bueno, igual así todo uno albergaba la esperanza de que la empresa pudiera continuar, que tuviera la definición de continuar, porque poder podía, digamos. Pero bueno, el día de ayer nos enteramos de eso, estuvimos en contacto con la gente del sindicato a ver qué iban a hacer, qué pensaban hacer, ellos manifestaron que, bueno, los trabajadores no se van a dar por despedido hasta tanto no reciban sus telegramas de despido, mientras tanto ellos están suspendidos hasta fin de mes, y van a mantener una movilización pautada para el día martes, en la cual nosotros vamos a acompañar y convocamos a toda la gente de Tandila que los acompañen, tratando siempre de plantear como primer eje que es el sostenimiento de los puestos de trabajo. Entendemos que hoy en día la necesidad de sostener los puestos de trabajo que no nos sirve las indemnizaciones y todo lo demás, que está bien, que en el caso de que eso suceda, que sean efectuadas, pero entendemos que el principal problema que tiene hoy en la Argentina es la pérdida de trabajo, entonces va a ser muy difícil que personas que puedan llegar a perder un trabajo puedan encontrar otro, personas mayores, personas con muchos años dedicados a eso, con su aprendizaje. Vamos a continuar con este tema, allí estaba la palabra de este concejal, entonces por Unidad Ciudadana, pero qué está diciendo en estos momentos la versión online del diario La Voz de Tandil, la intersindical lanzó una campaña para visualizar el conflicto precisamente de la metalúrgica de aquella ciudad, de esta forma ha lanzado esta campaña en las redes sociales para dar a conocer el conflicto que viven más de 160 familias afectadas por la decisión de la multinacional Renault, dice la información, allí está lo que dice hoy La Voz de Tandil, yo marcho por la metalúrgica, hoy 16 de octubre a las 18 horas, porque es mentira, agrega que metalúrgica Tandil es inviable desde la planta de Figueroa al 500, va a ser la movilización, entonces en el día de hoy a partir de la hora 18 hasta el Palacio Municipal, es lo que dice entonces el matutino La Voz de Tandil a propósito de esta cuestión. Y otro de los temas vigentes lamentablemente es el paro de micros que se efectúa desde hace ya varios días entre las 22 y las 6 de la mañana porque sigue sin destrabarse este conflicto con el servicio nocturno de colectivos en la ciudad de Mar del Plata, esto es desde hace una semana aproximadamente que no hay colectivos, entre las 22 y las 6, la UTA, el gremio que nuclea a los choferes podría determinar un paro de 24 horas. El servicio de emergencia que prometió oportunamente la comuna quedó en la nada, dice la información. Otro de los temas que también preocupa particularmente a los vecinos de la zona de constitución de la ciudad de Mar del Plata es el tema de la inseguridad, algo que lamentablemente se ha hecho recurrente también para los vecinos de esta zona de la ciudad, están procediendo a juntar firmas para lograr más presencia policial, ahí estuvo Canal 2. Hubo dos robos hace un mes y algo y hace unos 15 días, dos robos con entraderas que golpearon a vecinos, eso ya lo habíamos sacado en los medios, después de eso hicimos reunión con vecinos que vinieron más de 150 vecinos que estuvieron presentes ustedes también y después se incrementó la presencia policial en forma importante, la verdad que fue muy bueno y ahora hace unos 15 días aproximadamente con el tema de los eventos de los congresos del G20 y estos que se estuvieron haciendo, bajó mucho la presencia policial y bueno, lamentablemente esta última semana tuvimos 5 robos registrados por vecinos, no fueron, digamos, no había personas en las viviendas pero entraron a distintas horas, al mediodía, a la noche, a la madrugada y bueno, estamos muy preocupados porque realmente nosotros entendemos que cuando baja la presencia policial, en especial de la policía local en este último tiempo, aumentan los robos, no entendemos cuál es el mecanismo digamos que tienen los delincuentes para esto pero creemos que hacen inteligencia y que bueno, la policía local previene este tipo de acciones, o sea que estamos muy preocupados, ya hablamos con las autoridades policiales, nosotros vamos a presentar una cantidad de firmas, alrededor de mil, que estamos terminando de juntar en estos días, a la Fiscalía General, al Ministerio de Seguridad y a las dependencias policiales e incluso a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad pero entendemos que la seguridad es una cuestión permanente, no se puede estar un tiempito y bajar, volvemos a reiterar el tema de que la unificación de la policía local con la provincia, cambió el ritmo de trabajo antes estaban permanentemente, a lo mejor no con la cantidad de efectivos que es ideal, pero estaban permanentemente, eso hacía que los malvivientes supieran que cuando iban a acercarse al barrio, estaban ahí, ¿no? Vamos a otro de los temas que tiene que ver con la diaria recorrida por el lugar elegido por marplatenses y turistas, esto es el paseo Aldrey de nuestra ciudad, estuvimos visitando una perfumería porque se viene el Día de la Madre y hay que quedar lógicamente bien con mamá en su día, ¿no? Cómo regalar un buen perfume, una buena colonia, en este caso tenemos estas recomendaciones. Nos encontramos en Paseo Aldrey, perfumería Juleriaque, bueno, en Mar de Plata por supuesto, preparándonos ya para esta semana Día de la Madre, si esperamos a todas nuestras clientas y clientes que vengan a conocer la cofrería que tenemos dispuesta para ellos a muy buen precio y bueno, y además vamos a hacer hincapié en las 10 cuotas sin interés con tarjeta Visa que se va a realizar hasta el día 21, así que vengan a ver todas las promociones que tenemos, además que por cada compra van a ser agasajados con regalos como siempre y bueno, los esperamos. Estuches hermosos y fragancias increíbles. Sí, por supuesto, y en este año han venido con, bueno, un precio mucho más importante que en otros años, se ha hecho hincapié dada, bueno, la situación. ¿Es un buen momento el Día de la Madre para hacer un presente, una fragancia? Sí, siempre es un buen momento, yo creo que es todo el año, pero bueno, a mamá uno siempre piensa en un perfume, en cómo agasajarla, porque bueno, ellas nos atienden todo el año de la mejor manera, entonces bueno, un perfume es un regalo importante. Fragancias, cosméticos, maquillajes, aquí pueden encontrar de todo. De todo, por supuesto, todas las líneas tenemos para asesorarlas y bueno, ofrecerles nuestros beauty para que ellas elijan y de acuerdo a su tipo de piel, el tratamiento que corresponde. Por último, dejar hecha la invitación. Sí, por supuesto, los esperamos hasta, bueno, todo el mes de octubre, van a estar atendidos por nosotras, asesorándolos para que les hagan el mejor regalo para el Día de la Madre. Vamos ahora con un aviso que tiene que ver con un pedido por, bueno, la desaparición de una jovencita, se trata de Ludmila Martí, de 15 años, que inesperadamente desapareció sin dejar rastros, dice la información, luego que anoche fue hacia un minimercado del barrio Libertad, cercano a su casa y no regresó. Alrededor de las 20.55, fue a comprar pan y no volvió, dijo Luján, la mamá de la adolescente que se mostró sorprendida porque nunca se había ido de casa. La joven vive en la calle 204 entre 3 de febrero y 9 de julio, cualquier información, suministrarla al teléfono 223-575-9377, allí figura precisamente el número, 223-575-9377, o bien con la policía al 911 DC. Se desarrolla un encuentro de facultades de medicina de todo el país, esto tiene lugar en el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, tenemos en detalles la palabra del doctor Alaceno. Es un congreso que aglutina a las 20 facultades que hay en todo el país, tenemos a toda la gente acá, más de 800 participantes, y bueno, es muy importante, todos los decanos del país están presentes, estudiantes y docentes, y la idea es lo que pasa en estos congresos, es un poco lo que sucede en los eventos, de compartir, por un lado, todos los trabajos de enseñanza de medicina que hacen las distintas universidades, y bueno, básicamente los ejes que tenemos este año son todo tecnología en salud, telemedicina, simulación, así que bueno, para nuestra escuela es muy importante, estamos muy agradecidos con la universidad y también con el foro, que nos permite, siendo la facultad más pequeña de medicina de la Argentina, que organizar el evento más importante. ¿Qué es lo que se puede destacar de la escuela de medicina? Bueno, la verdad que para nosotros, por un lado, el apoyo de la comunidad, lo destacamos cada vez que podemos, estamos muy contentos, una vez más, la carrera por tercer año consecutivo ha batido récords en la historia de la universidad, es la carrera con más inscriptos por tercer año desde que existimos, y para nosotros es un desafío muy importante, pero la verdad que estamos logrando habilitar los laboratorios, estamos logrando tener a todos los alumnos en las aulas, y bueno, es un proceso de mucha complejidad, pero la verdad que destacamos mucho el apoyo de la comunidad, el apoyo de la ciudadanía, y ahora de todo el sector salud que hoy viene y va a estar acá involucrado, los distintos actores, Secretaría de Salud, Provincia, Nación, apoyando la escuela. ¿Cómo es la apropiación de los recursos tecnológicos? Uno de los tópicos de este encuentro, ¿no? Es muy complejo porque hoy por hoy no se puede enseñar medicina sin tecnología, ya a su vez tiene una cuestión compleja que es que son caros también de implementar, intervienen en muchas áreas, hay ingenieros, que intervienen ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, distintos procesos de trabajo que sostienen preparar la simulación, pero bueno, es la medicina que se viene, así vamos a entrenar a nuestros estudiantes, y son los desafíos que tenemos que es ayornarnos, nuestros profesores, ayornarnos a este mundo de la tecnología sin perder de vista la humanidad, que es uno de los principales pilares de nuestra escuela, poder brindar la mejor calidad de la formación. Vamos con otro de los temas, vía internet en este caso, porque el gobierno nacional está buscando declarar por único día, feriado el próximo 30 de noviembre, por única vez, de esta forma, buscará lograr directamente dar un enfoque favorable al proyecto enviado por el Ejecutivo que quiere declarar feriado el 30 de noviembre de este año para favorecer la ejecución del G20 en nuestro país. Otro de los temas también que estuvo presente durante este pasado fin de semana largo en la ciudad de Mar del Plata, fue la tarea que vienen realizando los trabajadores de la confitería Boston de la ciudad de Mar del Plata, que es mostrar precisamente a la gente la necesidad que tienen ellos concretamente de que alguien se haga cargo de esa situación, particularmente los ex dueños de la confitería, ofrecieron un café a voluntad a los turistas en el marco de los 130 días de reclamos que ya llevan. Adiós, la gente respondió un montón, la gente de Buenos Aires, bueno, algunas ya sabían, así que venían a ayudarnos, y otros llegaban y no podían creer, venían a desayunar a la Boston y se encontraban que estábamos acá y con medias lunas y cafecito de voluntad. Así que bueno, pero nos ayudaban, todo el mundo nos ayudaba y todo el mundo paraba y bajaba y se llevaba las medias lunas o se tomaban el cafecito acá afuera. Todo el mundo apoyándonos, pero a full, toda la gente, diciendo que no aflojemos, que volvamos a, que tratemos de hacer una empresa recuperada, pero que no dejemos que Boston muera. ¿Sirve ese aliento? Sí, sirve, sirve, porque a veces hay mañanas que te levantás y es como que tenés las defensas medias bajas, pero cuando venís acá y la gente te dice, no chicos, no aflojen, a mí me pasó lo mismo, en Buenos Aires hicimos lo mismo, la recuperamos, es difícil, es complicado, pero se puede, cuando te dicen se puede y uno que siempre dijo se puede, ahí es como que te dan pilas y decís, sí, después de este fin de semana sí vamos a seguir adelante y no vamos a aflojar. Alejandra, ¿hace cuánto que están así? Hoy 135 días y bueno, es duro porque ya son muchos días y no podemos llegar a tener realmente una solución, que la solución nuestra es que podamos abrir como una tipo cooperativa para recuperar la marca. Nosotros lo que queremos es que no muera la marca Boston, porque la marca Boston es emblema de Mar del Plata. Al igual que acá, ¿también están los compañeros en la sede, en el local de Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires en 1927 y acá en Boulevard Marítimo y Urquiza, en las dos sucursales, están con café y medias lunas a voluntad, o si no tenemos paquetitos de 3, 6 y 9 de factura, que más o menos nosotros le decimos a la gente que salía 140 y bueno, la gente nos deja 140, 120, 100 pesos, entonces nosotros recuperamos la materia prima y mañana podemos volver a hacer las medias lunas. De cara ya a lo que va a ser una temporada aparentemente exitosa, como todos los pronósticos dicen, ¿ustedes tienen intenciones de continuar de esta manera? Nosotros tenemos intención de continuar de cualquier manera que sea, nosotros no vamos a irnos de acá. Yo sé que hay gente, empresarios marplatenses, que están como las aves de rapiña, que están esperando que nosotros terminemos de caernos para venir acá a ocupar este lugar. Y no necesitamos dar nombre, todos sabemos quiénes son, pero no vamos a aflojar, nos van a tener que sacar con gendarmería de acá adentro, no nos vamos a ir. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con lo ocurrido en el día de ayer, en una conocida parrilla ubicada en la intersección de la calle Córdoba y Alberti de nuestra ciudad, 10 de la mañana aproximadamente, comenzó a arder una de las chimeneas, fíjense allí el motivo de lo que ocurría, allí afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero los daños materiales que provocaron son importantes, por lo que el local gastronómico se vio obligado a cerrar sus puertas en el día de ayer. Se trata de este local que se vio afectado por el fuego, tuvo que trabajar una dotación de bomberos del cuartel central, que debió acercarse para apagar el foco ignio, minutos más tarde pudo extinguirlo. Según pudo explicar personal que trabajó en el lugar, el fuego comenzó en uno de los tirajes que pasa por una plataforma de madera y que está cubierto de ese mismo material inflamable. Se propagó rápidamente, allí está la imagen enviada al WhatsApp de Canal 2 de Mar del Plata. El lugar que tiene dos pisos estaba en la planta de arriba y especificó el bombero y explicó que el siniestro se produjo seguramente debido a una transmisión térmica, porque el revestimiento es de madera. La fortuna en este caso que estuvo presente es que no hubo ninguna víctima personal ni tampoco personas heridas, sin embargo, en este caso los daños sí aparentemente son cuantiosos, de acuerdo a lo que dijo el bombero en el día de ayer. Con el aniversario, los 11 meses de la desaparición de la pérdida de contacto con tierra del Ara San Juan, hay un título que está ahí en pantalla en estos momentos que saca el portal Infobae, que habla del misterio del Ara San Juan. El submarino no se encuentra en la zona donde se produjo la presunta implosión, es una información de este portal que revela que el Ara San Juan no pudo ser hallado en las proximidades del lugar donde se estimó su colapso ni el de la última comunicación con tierra firme, con la base en la ciudad de Mar del Plata. Ahí está la fotografía de Luis Tagliapietra, uno de los familiares que participó de la búsqueda del submarino a bordo del Sea Bear Constructor, la nave que estaba buscando en esta zona al Ara San Juan por parte de la firma norteamericana Ocean Infinity, que llegó a la primera conclusión que desalentó lamentablemente a los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos hace 11 meses. El submarino no se encuentra en las inmediaciones donde se produjo esta presunta implosión del buque de guerra. 11 meses entonces del último contacto con tierra del Ara San Juan y el testimonio en esta oportunidad de una familiar, sí, que grabó un video vía WhatsApp y que lo queremos compartir con todos ustedes. A todo el pueblo argentino quiero llegar con estas palabras en este momento triste y angustioso para todos los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, en que ya se han cumplido 11 meses de la desaparición del submarino y quiero que hagan una reflexión los señores del gobierno, el presidente de la nación, el señor ministro Oscar Aguad y los señores de las Fuerzas Armadas. Yo quiero saber en realidad qué fue lo que pasó con el submarino Ara San Juan, porque se lo está buscando y se lo sigue buscando en el lugar de la última llamada que tuvo la geolocalización y hasta el momento no se ha podido localizar. Yo quiero saber la verdad. Yo quiero preguntarle a los señores de la Armada si ellos pueden dormir, si pueden mirar a sus hijos a los ojos y sentarse a la mesa al momento de almorzar o al momento de cenar. Ahora, quiero preguntarle a estos señores, si pueden estar bien con su conciencia. Porque acá sabemos nosotros perfectamente que se nos ha mentido desde el 15 de noviembre del 2017 y se nos sigue mintiendo. Ya vamos a tener casi un año de la desaparición del submarino y nadie se anima a hablar. Yo les pido a todos, a todos los excompañeros de mi hijo, a los marinos retirados, a los marinos que han sido apartados de su lugar de trabajo, de su puesto, que hablen, que digan la verdad. Porque son 44 marinos y tienen su familia que los están esperando. Yo quiero que ellos tomen conciencia de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que nosotros estamos soportando. Son 44 personas, 44 personas jóvenes que estuvieron trabajando para la Armada y sin embargo, nunca se les tomó la debida importancia en su momento y hasta el día de hoy. En la embarcación de la Ocean Infinity hay cuatro veedores que son familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Pero yo, aparte, también quiero aportar y pedirle al gobierno y a las Fuerzas Armadas que digan la verdad, que dónde fue el submarino, a qué misión secreta fue el submarino y dónde se encuentra actualmente el submarino. Que ya no mientan, que ya no callen. Nosotros y yo, como mamá del tripulante Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, su oficial de la embarcación del submarino ARA San Juan, les pido que hablen, que no se queden callados, que no sean cómplices de esta tragedia, que no sean cómplices, que hablen, que hablen, que hablen. Les pido, por favor. Punto final para este compacto de noticias con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata, para la zona, para el resto de esta jornada de martes 16 de octubre, 24 de máxima, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos moderados y regulares del norte, rotando al noreste, disminuyendo a moderados. Mañana miércoles, 15 de mínima, 24 de máxima, tormentas aisladas, inestable con precipitaciones. El jueves, 13 de mínima, 19 de máxima, inestable con probables lluvias. Y el viernes, 8 de mínima, 15 de máxima, nubosidad variable. Punto final. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos para reencontrarnos, Dios mediante. Luego, como siempre, a partir de la hora 19, con el tercer momento informativo del día. Gracias otra vez. Será, si Dios quiere, hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!